Ahora tengo una máquina Singer, costura recta, antigua, verdaderamente antigua, es una joya. Esta máquina voy a acercarla para que vean la fecha del cual data. Esta máquina fue fabricada en noviembre 20 de 1918. Bien, esta máquina tiene 1918 para 2020, 2021 son 103 años. Años de edad. 103 años de edad. La pregunta que yo hago es, ¿alguna máquina moderna soportará lo que soporta esta máquina? Esta máquina es una máquina izquierda. Es una máquina antigua, las máquinas antiguas son máquinas izquierdas. Se caracterizan por tener la bobina izquierda. A ver, esta es una bobina izquierda. La colita esta, si la ponemos con la uña esta hacia arriba, con la bisagra hacia arriba, la colita está hacia la izquierda. Es una bobina izquierda. Bien, la máquina en realidad no tiene nada, nada más como hace mucho no se le da servicio, como hace mucho no se usa, pues hay que darle un buen servicio antes de que la vayan a echar a andar. La señora es una suscriptora, la señora Mónica Álvarez. Ella me pregunta si le puede meter material de plástico. La calidad de la máquina esta, pues, soporta eso, porque es de una calidad muy alta. Pero, por la antigüedad de la máquina, que ya tiene 103 años, yo sugeriría que la trabajen con tela y que no la maltraten. O sea, una cosa es que la máquina sea muy buena, que haya aguantado 103 años y que esperemos que siga cosiendo. Y que de pilón le quieran, quieran abusar de ella, metiéndole materiales pesados para una máquina familiar. Esta máquina es una reliquia, como reliquia tiene un costo muy alto, máximo que la pintura es original. Todo es original en la máquina. Tiene un gran valor, así que lo mejor es cuidarla, cuidarla. No meterle materiales que no son para ella, aunque lo soporta. No es bueno hacer eso, hay que cuidarla. Porque estas máquinas ya, por su antigüedad, valen mucho. Aquí nada más le vamos a dar una limpiada, tiene algunas piezas oxidadas, como la bobina. Vamos a tener que limpiarla y si no, si no se corrige, si no se queda bien. Si no queda bien, si retiene el hilo o si lo rompe por causa de la bobina que está oxidada. Y no, por más que la pula no queda bien, vamos a tener que cambiarla. Yo tengo muchas bobinas izquierdas, pero esta es la bobina original de ella. Lo mejor es conservarla, lo mejor es hacer que esta bobina quede, que trabaje bien. Así que vamos a comenzar a desarmarla. Voy a quitarle el tornillo este. Aflojarlo más que nada. Luego levanto la cubierta para que el tornillo entre en este hoyo y ya sale. Y después quito el prensatela, quito la placa aguja, quito los tornillos de la placa aguja para retirarla. Y después quito esta parte. Si es que los tornillos no se capan, ya parece que le pusieron un tornillo diferente. Si los tornillos aguantan que se le devuelta y se pueden retirar, lo voy a quitar. Si veo que no soportan, que tienden a romperse, lo dejaría ahí para no dañarla. Hay que tratarla con mucho cuidado en la maquinita. Después de eso, pues hay que quitarle la cubierta de aquí. Se quita el tornillo. Se quita el tornillo y se retira la tapa. Y después se retira el tornillo este. Que está aquí. Y después de que se retira el tornillo, se quita la tuerca esta y se saca el volante. Es el procedimiento que voy a seguir para limpiarla. Me gustaría mucho lavarla, solo que la pintura de esta máquina es original, todo es original. Y el lavar la máquina pone en riesgo de que el detergente se lleve la pintura que es original. Así es que lo más probable es que nada más me dedique, aunque me tarde mucho tiempo, me dedique a limpiarla con un trapo húmedo. Ya que yo he lavado máquinas viejitas y nomás las meto al agua, como son muy antiguas, la pintura es muy antigua, aunque se mire de muy buena calidad. Tiende a hincharse la pintura y se cae la pintura. Así es que perdería mucho precio la máquina si fuera. Entonces, para cuidarla, voy a proceder mejor a limpiarla con un trapo húmedo y con una brocha también. Una brochita y después un trapo húmedo y hasta ahí. No puedo ir más allá porque voy a perjudicarla en lugar de ayudarle. Así que voy a proceder a hacer lo que les dije ahorita para irla desarmando y comenzar a limpiarla. Para limpiar la máquina voy a proceder también a retirar el carril. Este es el carril. Ya retiró un tornillo que lleva ahí, falta retirar el tornillo que lleva ahí y ya sale hacia arriba. Bien. El cangrejo de esta máquina es izquierdo, como la bobina también. Es izquierdo, no tiene la chivita, tiene el derecho. Y este... la bobina es izquierda. Y esta es la paloma. Es bueno que conozcan qué es la paloma porque a veces yo les hablo de paloma y parece ser que algunos se confunden. La paloma tiene una rebaja a un lado, donde va... aquí va la muey de la paloma, la carterita esa. Y donde va el rebaja y lleva una doblez. Esta es la paloma y esta es la muey de la paloma. Esta parte de acá, donde no lleva doblez y donde no lleva rebaje, es la que debe de quedar. Cuando la aguja está arriba, cuando yo le doy al volante y la aguja sube todo lo que tiene que subir arriba, en esa posición, la cola de la paloma, yo le llamo cola de la paloma de esta parte, debe de coincidir con el ojo de la aguja. Entonces voy a retirar esto. Voy a retirar el carril para seguir limpiando con una brocha y estoy limpiándola. Voy a limpiar de todo abajo porque viene un poco sucio y un poco oxidado. A ver si lijo algunas partes para que quede más brillante posible. Y dejarla todo lo más presentable posible la maquinita resta. Ya que es una excelente máquina, hay que dejarla lo mejor que se pueda. La maquinita quedó limpia, me animé a lavarla, tened mucho cuidado. Una lavada rápida para que no se maltratara la pintura. Se conserva intacta todavía, que bueno. Bueno, ahora está recién lavada. Y pues le quité el carril. Ahí se ve la paloma. Esta es la paloma. Está todo limpio, le elijé algunas partes. Que estaba muy oxidada para que se mirara más entera. Y ahora lo que me falta es lubricar. El principio de lubricación es sencilla, lo saben. Donde haya piezas que entren y salgan, que estén en contacto, que estén en roce. Ahí mero hay que lubricar. Así es que la voy a lubricar. Ahorita está muy dura. Ya una vez lubricada la máquina, se pone muy blandita. Se pone muy blandita. Bien, esto ya está lubricado. También se le ha que aceite en los orificios. Me querré acostarla para echarle aceite en esta parte de aquí. Que estén bien lubricados los ejes. Las bielas, los deslizadores. Y el deslizador este aquí, este cuadrito que se mueve ahí debe estar lubricadito. Y ahora. Está dura todavía, pero ahorita vamos un rato más. Se va a ablandar. 103 años de edad. La máquina es increíble. Y está... Se mira en buen estado. Ahorita vamos a ver qué tal cosa. Una máquina izquierda se... La aguja se pone al revés en esta máquina. Y sensarte el hilo también de una forma al revés. Porque es izquierda. Ahí tienen que ponerse abusado. Porque si la ponen mal, la máquina se va a negar a coser. Aquí la aguja va al revés. La levantamos. Empezamos a moverle. Y ya está más blandita. Ya está más blandita. Ya se empieza a mover bien. Ya está suavecita. Ahorita le voy a poner el volante. Una vez que le ponga el volante. Le pongo el motor. Y una vez que le ponga el motor. Solita se va a ablandar. Hay que ponerle aceite aquí también. Y... Al devanador también. Vamos a poner aceite. Después de poner aceite vamos a poner el hule. Para que trabaje al cien. Hay que darle vuelta ahorita. Ahí está blandito ya. Este ya está blandito. Bien. Le voy a poner el devanador. Y voy a empezar a ponerle todo lo que le quité. Voy a poner el volante. Después de poner el volante. Le voy a poner el motor para que se vaya ablandando. Mucho más rápido. El motor la... La blanda más rápido. Pero antes de poner el volante. Le voy a poner aquí el... El hule del devanador. Para que no se batalle tanto. Bien. Ya le puse el hule del devanador. Ahora está. No lo tenía. Ya lo tiene. Ahora le pongo el volante. Lo ubriqué aquí primero. Ahora le pongo el volante. Ahí está. Ahí que... Bueno. Ahí está. Le recorrió un poco. Para echarle un poco de aceite. Para que esté más lubricado. Ahora... Lo que sigue es ponerle aguas estrella. El hule del devanador. Lo que sigue es ponerle aguas estrella. Esa la tengo aquí. Y no se le pone aquí. Es la hule del devanador. Esa estrella. Recuerden que esta hule del devanador tiene unos... Estos salientes en el medio. Adentro. Que deben... Que tienen que estarle inclinadas hacia arriba. Si lo pongo así va a apuntar hacia abajo. Si lo pongo así va a apuntar hacia arriba. Debo de poner la estrellita. De esta forma que esos... Estos salientes que están adentro. Salgan hacia acá. Hacia acá. Ahora sí. Le pongo aceite ahí también. Después de poner aceite. Ahora lubrico el volante. Le pongo aquí un aceite acá. Aceite aquí. Ahora pongo el... La tuerca volante. Nada de miedo que pasen los carros con música. Porque luego YouTube me quiere... Me quiere tumbar los videos por derecho de autor. Oílo. Aquí se oye toda la música. Se oye aquí. Y uno no la pone pues. Entonces ahora se... Lo que se hace es que... Se revisa por el orificio ese. A ver si al darle se asoma la estrellita. La punta de la estrellita. Y ahí se asoma. No se mira muy bien ahí. Pero si se asoma la punta de la estrellita. Se alcanza a ver. Y ya queda apretado. Entonces no debe de quedar así. Lo vuelvo a retirar. Con mucho cuidado porque no se me caiga. Y después de esto volteo la estrellita. Perdón. Esta estaba así. No la puedo... La única vuelta que pueda voltear es esto nada más. Así nada más. La había volteado al revés. No debo de hacer eso. Y la voy a poner. Con un sumo cuidado. Con un sumo cuidado. Reviso. Tiento aquí la punta de la estrella. Aquí la tiento. Y aquí me da un margen para que yo pueda aflojar. Y que he devuelto el volante. Para devanar. Entonces ya quedó. Ahí quedó. Entonces ahora lo que tengo que hacer es poner el tornillo. El tornillo tope. Tornillo tope de volante se llama. El tornillo que lleva allí. Es un tornillo muy característico. Un tornillo muy característico. Un único. No deben de confundirlo. Tiene una... Una parte sin rosca. Esa es la que lleva allí. Entonces esto ya está. Y una vez que esto ya está. Nada más lo aprieto con los armadores. Una vez que esto ya está. Ya le puedo dar vuelta al volante. Para que trabaje. Para que se mueva toda la máquina. Y si le pongo el motor. Pues va a trabajar. Se va a ablandar mucho más rápido. De hecho ya se ablandó. Ya se ablandó. Ya está suavecita y blandita. No más falta armarle. Ponerle todo lo que le puse. Y probarla. Así que primeramente le voy a poner. El carril. Le voy a armar el carril. Se lo voy a poner. ¿Cómo va el carril? Vean este es el carril. Carril. Este carril. Lleva el cangrejo adentro. Y después del cangrejo. Se mete el cangrejo. Y después que se mete el cangrejo. Se le pone esta cubierta por este lado. Tiene estos dos pernitos. Para esos dos pernitos. Entran uno en este hoyito. Uno en este hoyito. Y el otro va en este hoyito. Un perno aquí. Otro perno aquí. Vamos a poner el cangrejo. No más que el cangrejo lo tengo que limpiar primero. Lo tengo que limpiar. Es un cangrejo izquierdo. Es bueno que lo vean. Para que distingan los cangrejos izquierdos. Y es bueno que distingan el tipo de carril. Porque este carril es carril antiguo. Es carril muy antiguo. Los de ahora son diferentes. Miren. El carril es muy diferente a los de ahora. Y este es un cangrejo izquierdo. No tiene chivita. Como los cangrejos derechos. Es una horqueta que llevan aquí los cangrejos derechos. Este no tiene esa horqueta. Todo es plano. Voy a limpiarlo para luego ponerlo acá. Bien. Ya puse el cangrejo en el carril. Ahora le pongo la tapederita del carril. Y esta se mete por debajo de aquí primero. Debe decir aquí. Si el cangrejo hace estorbo. Acomódenlo. Para que no le haga estorbo. Y puede entrar. Esta cosa aquí. Y que entre en los pernos. Los hoyitos entre en los pernos. Y ahí quedó. Ahora va. Esta carterita. Esto es un carril antiguo. Izquierdo. Fíjense cómo va. Va la carterita esta. Fíjense cómo es. Esta carterita va así. Y ahora. Le pongo aceite aquí al tornillo. Y lo pongo aquí. Le pongo el tornillo. Y lo aprieto. Voy a ocupar las dos manos. Ya. Le puse el tornillo. Debe quedar macizo. Ahora observen cómo es por el otro lado. El otro lado tiene estos bordes. Este borde de aquí. Es un borde. Que debe de embonar. Con este canalito de aquí. Debe de embonar. En este lado debe de embonar con este canalito. Y en este otro lado debe de embonar con este otro canalito. En las máquinas toyamas. Que son. Que tienen su defecto de fábrica. Y que la aguja queda. Que la paloma queda muy retirada. O el perdón. Que el cangrego queda muy retirado de la aguja. Lo que yo hago es poner unas calzas en estas ranuras. Se ponen unas calzas en estas ranuras. En estas ranuras. Para que al poner el carril. Estos son los bordes que se meten en esa ranura. Para que al embonar ese borde. Con ese canalito. Quede mal levantado el carril. Perdón. Quede mal levantado. Al embonar ahí. Quede mal levantado el carril. Y el cangrejo se acerque más a la aguja. Entonces. Permita que la paloma esté de pie. Perdón. Esté acomodada de esta manera. Que no esté acostada. Sino así. Porque apenas así lo van a acomodar bien. Bien. Ahora. Hacer que coincidan los orificios de aquí. Con los de abajo. Y hay que ponerle el tornillo. Y esto. Un tornillo aquí. Y otro tornillo acá. Y esto. Yo lo voy a poner. Voy a. Cerrar el vidrio mientras. Un tornillo aquí. Y otro tornillo aquí. Una vez que ya está puesto. Ya le pongo la placa aguja. Le pongo la bobina. Le pongo. Lo que yo quiera ponerle. Toda la cubierta de aquí. Y a probarla.